Miren, quiero ser muy breve, ya Oscar nos dio un desarrollo de lo que hoy vivimos en esta jornalidad y en cambio lo que queremos hacer. La Diputación Federal es distinta, es donde se legida las leyes, donde se reforman las leyes y particularmente trabajaremos en los ejes que hoy nos demanda la ciudadanía. El tema de salud, que ya lo veníamos, que desaparecieron, el tema de educación, que teníamos escuelas del mismo compreso, el desarrollo, desaparecieron. Los programas sociales, hoy nos llegan a la TV de IA, el tema del campo, que dieron todo el recurso para ser sustentable, eso nos lleva a la base de acá. El tema del medio ambiente, que nos ocupamos cada uno de los grandes diferencias. Queremos entrar realmente a reformar la ley, la Constitución, particularmente en el artículo 4.3, donde tenemos estos cinco ejes principales. Particularmente también quiero decirles que es lamentable que tengamos una cuarta nacional que hace de todo y no resuelve nada. Particularmente, quiero expresarlo en el tema de las carreteras, ustedes se transitan mucho en las carreteras, no hay seguridad. No tenemos quien esté regulando con la velocidad, quien esté cuidando ciertos sectores que hoy vemos, que hay gozos, que hay secuestros, que hay demás. ¿Quién trabajaremos desde la Diputación Federal? Que votarán, legislar también en el formato ALE para que la Guardia Nacional trabaje en lo que le compete, que se esté supervisando, pero también tengamos una guarta que cuide las carreteras para que tengan mayor seguridad de los hombres. En estos ejes principales quiero trabajar a la Diputación Federal. Hay un mercado de un proyecto, me gustaría más dejar también el diófono para los que hay en su goeseta. Mi nombre es el personal